Hola, ¿cómo están? Los saluda Ernesto Laguardia y bueno, me dicen que el CEA ya va a cumplir 30 años. Muchísimas felicidades, tengo grandes amigos ahí. Por supuesto, al señor Cobo, a quien respeto y admiro muchísimo. Señor Cobo, un fuerte abrazo y una felicitación por estos años de trabajo y de éxito. Mi querido Nacho, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho, eres un triunfador y una persona que bueno, todos los días lucha y es admirable tu punto de vista en la vida. Carlos, tantos que bueno, pues no quisiera dejar de nombrar a nadie, pero a todos, a todos y a todas, les deseo lo mejor en estos primeros 30 años. Han hecho muchas estrellas y tienen en sus manos los sueños de mucha gente joven. Fue un honor estar ahí durante algunos años y siempre los recuerdo con mucho cariño y además con mucho agradecimiento por la preparación que me brindaron.